Hoy día morimos en el campo, matamos, matamos por esta institución. Compañerismo, mucho sacrificio, mucho sacrificio en todas las pelotas vividas, tenemos que levantarnos nosotros, ¿ok? Cabeza fría para decidir, cabeza fría para decidir. Nosotros lo estamos jugando todo, todo el campeonato lo estamos jugando acá, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!